Hola, soy EFONDESCLASIFICADO y bienvenidos a una píldora al día. La píldora de hoy es JPG to ASCII CODE. Bueno, hay veces que deseamos que las imágenes JPG de algún logo, de alguna fotografía o dibujo estén en la entrada o en el login de nuestro sistema Linux, en nuestra shell y para eso podemos utilizar un comando llamado JP2A. La sintaxis básica del comando es JP2A espacio y la imagen que queremos renderizar en ASCII. Esto nos va a producir salidas monocromáticas solamente con el color primario de la shell, lo que podemos solucionar con el parámetro menos menos color. Otro parámetro que también podemos utilizar es menos menos sharp. Ya que este parámetro nos va a ayudar a indicarle al comando cuáles son los caracteres que queremos utilizar para la renderización. En este caso, almohadilla y punto es el que hemos escogido y podemos invertir esta selección con el parámetro menos menos inverse. Vamos, aquí tenemos una de OpenSUSE, otro del logo de Ubuntu en forma horizontal. y tenemos uno de Debian en forma vertical. El de Debian pero en forma horizontal. Este es el de VSD, el demonio de VSD. Voy a ensayar a hacer una con la imagen de EFOX desclasificado. Ahí salió, ahí se distingue más o menos. Utilizando la herramienta Convert, que viene con el ImageMagic, podemos obtener de una URL que no sea JPG y lo podemos convertir a JPG. Después, por medio del pipe, se lo pasamos a JP2A e inmediatamente él nos va a hacer el renderizaje en caracteres de la imagen que obtuvo de esa dirección. Ahora, si lo queremos en color, lo podemos obtener en color con el parámetro menos menos color y también lo podemos invertir. Bueno, y esto fue todo. Soy EFOX desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!